1, 2, 3 Nah Estas filmando, dale aplaudir en camara de vuelta Action Que andas? Casi se me huele la gorra Que feo que se te huele la gorra Estamos en un nuevo video No se si es un especial navideño Porque no se si es tan especial Pero hoy vamos a hacer algo diferente Algo que me nació del alma Algo real al squad Algo real que nunca hacemos nada real Como todos sabrán este fue un año de cosas muy mágicas Hicimos una obra de teatro por todo el país Estuvimos en el Club Medafest Paraguay en Argentina Hicimos nuestro primer show Hicimos un montón de cosas muy épicas Y todo esto gracias al trabajo en equipo que tuvimos con Kenji Así que que vamos a hacer hoy Vamos a regalarle Lo que se merece, regalo de sus sueños Que no les voy a decir cual es porque si no se han ido el video Y no me sirve, la idea es que lo vean hasta el final Like subídense en mi canal Tengo miedo de caerme boludo Voy a decir que si me caigo ahí arriba Sobrevivo puedo caer ahí en el Como se llama en el pubsito ese Y ahí puedo llegar a... Si claro no? Si claro Pero si te van a decir que te van a decir Que no me voy a decir cero Que no me voy a decir nada Que no me voy a decir nada Como para que el video tenga un poco de contenido Porque te imaginas si le digas que Bueno Kenji regalo, fin, gracias, suscribit Estamos acá en la casa de Alexis y mirá, mirá que tiene Alexis No, mirá, es el mostachancho super alma, lo tiene alma lula No, es el peca Pero el peca es más grande Este es el mini peca, fusionalo con la espalda del Samurai Jack Se la vas a romper, boludo No, es mío, hola ¿Glaseale? No, 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 te moriste, te moriste ¿Quedaste con el canal? Ya es mío, que es igual el canal, siempre fue mi nombre Es un chiste entonces No sé quién se está bañando Si Pedrito o Matías, pero... ¡Voy! Pero estaba escuchando canciones de Dragon Ball y me gusta Ya, Alexis, nos hicimos una cosa en el vlog Con los suscriptores nos mandan dislike Que es la danza legendaria Muy buena, amigo Muy buena quedó, eh Una guantequita, amigo, le mando a cualquiera Vení, te quiero hacer una cosa No, tengo un regalo para vos navideño En serio Prende navidad ¿En serio? Después te lo doy ¿En serio? Sí, me voy a aprovechar el outfit ¿Para recibir regalo? Sí Todo lo contento Te veo un poco emocionada, boludo Me parece que no te voy a dar nada ¡Aaah! Yo sí quiero regalo, por favor ¡Champas Noel! Me gusta, me gusta Porque soy gordo Kenshi, tu regalo navidad está en el auto ¡Abrilo! 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 ¡Qué vas a ver! ¡Chicos! ¡Jude, vení! ¡Vené con el navidad! Es esa caja No, no vas, son míos, son míos No, no, no La caja esa, la caja esa ¡No! ¿Si? ¡No! ¡Jaja! Feliz navidad, amigo Pará, ¿ahora le vas a salir? No lo puedo mirar, hola Bueno, pero volé en tu casa ¡Chalalala! ¡Chalalala! ¡Para que me va a pisar el auto! ¡Señor! ¡Milá! ¡Se cayó Kenshi! ¡Mueve gracioso! Te quiero la caja de la mía, ¿no? No, pará, pará que tiene la garantía La caja de la garantía La caja de la garantía Pará, pará que es la mía Ya vas a tener la tuya, Kenshi Cuando seas grande ¡Cuando seas grande, Kenshi! ¡Cuando seas grande, Kenshi! ¡Cuando seas grande, Kenshi! ¡Cuando seas grande, Kenshi! Me ves 56, aparte Jajajaja ¿Qué te le dimico? ¡Muy gracioso! Perdón, Kenshi ¿Vos también estás y monuclala? No ¡Jaja! ¡Qué divina! Estamos acá en lo de Alexis Hoy se estrenó el video clip de María ¿Estás muy contenta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a verlo! ¡Lin, no! ¡A Mari le pasa algo muy curioso Que a mí también me pasaba hace un montón Que era que Le daba vergüenza Que Miren sus videos en frente de ella Como que queríamos ver su video clip Me tuve que ir a la terraza a verlo Porque no quería que Que lo veamos ¿Qué pasa con Alfredo? ¿Qué pasa con Alfredo? Tengo lo de Alfredo Pug Tengo lo de Alfredo Pug Tengo lo de Alfredo Pug Mare unas palabras Por el millón de suscriptores Para cuando yo llegue Algún día Si es que llego Nada Es complicado manejar la fama Pero se maneja Vos decís que A mi altura eso no pasa Pero el millón si me va a pasar Claro El millón es una cosa Que llegás y ya está Ya está, ¿no? Ya, después sube por su cuenta Ya no te importa nada No, ya está Aquí sin hilos quiero ¿Estás grabando? ¡Aaah! Rijas Pero me comí flash en serio Cuando te estás grabando Pensás que era así Era Rijas No, boludo No, boludo Ese estaba grabando Fue muy fuerte Bueno, que soy buena actriz Sí, sí, la verdad que sí ¿Hace cuánto tiempo estás a ver? Me dejen y no me ven No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo Hermoso Me encantó Ay, gracias Y aparte cada vez que cantas Me da una emoción Si pasa eso Se te pone la piel de gallina Si, pero porque cantar Es que a mi me pasaba Con la obra de teatro Que las primeras 15 veces que cantó Después ya me acostumbré Pero Si, te ponen la piel de gallina Pusta El merece increíble Yo pensé que era porque cantaba mal La pata cantaba muy lindo Kenji, viste que se acerca Navidad Si Quiero que Papá Noel me traiga Ilegalos La verdad es que aparte de Papá Noel es al santa secreto Que entre los amigos nos regalamos regalos ¿Sabías eso? Que yo te puedo hacer un buen regalo de Navidad Porque te lo mereces No sabía eso Me gusta Argentina Te voy a dar una pista Te compré un regalo Kenji De Navidad Pre-Navidad O sea, tengo los Tengo regalo de Navidad Ilegalos de pre-Navidad De Navidad te lo va a dar Papá Noel Yo te voy a dar el de pre-Navidad El de pre-Navidad Te va a dar una pista Tienes que adivinar Esta Esta escondido Donde se sienta el mar ¿Eh? Donde se sienta el mar Pregunta Nina El mal se sienta No le se sienta el mar Me suena Mari No le se sienta el mar El mar El mar El mar El mar El mar No le se sienta el mar Es la de... Es la... Neymar Neymar Es la... No se burren Le es una adivinanza Que su regalo esta escondido Donde se sienta el mar Donde se sienta el mar Si Pero el mar es agua ¿Como se sienta? Es una analogía Kenji ¿La lena? ¿La lena? ¿La lena? ¿La lena? ¿La lena? ¿Qué? ¿La lena? ¿Está en la cocina? ¿La ladera? No Está en esta habitación Kenji Donde se sienta el mar Es fácil boludo Feliz navidad ¿Donde se sienta el mar Kenji? No se donde se sienta ¿Como era comida? Donde se sienta... El mar Lo puedes ayudar Donde se sienta el mar ¿Está acá en este lugar? Si en esta habitación Ahí está donde se sienta el mar María No? No No es el mar en la playa Es la... No se que Kenji Fíjate No se si es ahí No se si es ahí Al colete A la parada A la parada A la parada A la parada ¿Eh? 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 ¡Naaaa! 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 Siiii ¡Feliz Navidad! Y yo que quería venderle esta mierda Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Mira Che! ¡Naaaa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! 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 Y es mio ¡Vení! ¡Vamos a hacer un unboxing de J! Feliz Navidad amigo Bueno chicos Hoy no va a ser mi lunes Quiero que sepas que lo compre usado No me dio para comprar una nueva Puedo usar la caja asi No hay problema 7 plus 7 plus Bueno Mira Ya tiene olor rico 1,2,3 Talaa Con razón no lia Si le gusta la banana mi perro A vos te pareces Que es lo que eres Feliz Navidad Pará 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 No estabamos en tu casa Bolulo Una broma Pero esta tu regalo Kenji Tu regalo esta Kenji Vamos la vamos a grabar el video No quiero grabar nada Es un chiste Es un regalo en serio Esa era como la primera etapa de tu regalo Bueno Kenji Ahora realmente te voy a dar un regalo No te quedo una mierda Por la broma Estoy cansado de la banana Acima que mi la caca de la banana me quieres matar No pará bolulo en serio Este regalo es... Estoy pulido La banana No No ¿Qué ha pasado? No quiero más banana Sabes que no me gustan las bananas No está bien No tenía No Bueno pará Kenji En serio pará Quiero que sepas que este regalo Me molesta esto Pará pará No es solo mío Sino que realmente es gracias a toda la NEGIR squad Que nos fue apoyando todo este año Que sin ellos realmente no podría haber sido posible Este... Perdón por todas las bromas que te hice en serio Pero... Sé que algo... Es algo pequeño Pero sé que a vos realmente te gustaba Y lo venías pidiendo hace mucho Así que venís Bueno... Mi conmueve tus palabras pero no te creo A ver... 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 Dale... Una... Dos... Tres... Naaa... Si... En serio... Los dos... Para mí es trucho esto... En serio... Los dos en serio... Los dos para mí... Estás cargando... Vas a pasar una vacía... Andamos juntos... Pues si no eres aburrido... Naaa... No te la puedo creerla amigo... Mira... En serio... ¿Cómo voy a probar? En serio... No me voy a lastimar... En serio... Pero... Pero es tuyo... En serio... De parte de Thor and Iry Squad... Por Navidad... Nooo... No te lo juro... Que es... No amigo... En serio... Te va a la Lesko un montón... Vos sabés que... Esto es lo que le hace mucho... La verdad no sé... No sé qué le siente... Es en serio esta squad... No es... No es si un sketch... Ya sé que Kenji está hablando así... Porque Kenji habla así... Pero... Hay que respetar un poco de estética... Pero... Pero en serio... Tenés... Ahora vamos a probarlo... No... Necesito un asalte... La verdad no lo puedo creer... Eh... Uh... No sé cómo le agradecer... No sé cómo le agradecer... No sé cómo le agradece el texto... La verdad es que... Te agradezco a vos mucho amigo... A toda la gente... Que nos está vinando... Gracias... Le vela el apoyo... Que nos están vinando... Yo creo que este le regalo... Es... Gracias a ustedes... Gracias a mi amigo... Y bueno... Yo creo que... La familia... Es la que uno elige... Uno de los amigos... Es la familia... Sí... Eso... Bueno... No sé... Ustedes me entienden... Lo loco... La verdad no sé qué le sigue... Yo le estoy muy agradecido... En serio... En serio... En serio... Se lo agradezco... Ya pasaron... Vamos a probarlo... Ya pasaron... Como se juega esta patineta... No es una patineta... Kenji... Es él... Es un hoverboard... N7... Y otro G2... Marca Giro... Un montaje de 36 voltios... Tiene entre 1 y 2 horas... De carga... Que es aproximadamente... Entre 15 y 18 kilómetros... De andanza... Lo que estamos haciendo... Es muy impruente... Porque estamos en una terraza... Y podemos morir... En cualquier momento... Así que esto... No lo hagan en casa... Estamos probándolos... La idea es que tenga... Una bella vista... El atardecer... Pero bueno... Para querer llegar... Un neumático... De 6.5 pulgadas... Una carga máxima... Hasta 120 kilos... Cagaste Kenji... Y una velocidad máxima... Hasta 12 kilómetros... Por hora... Papá... Guarda aquí... Guarda aquí... Guarda aquí... Uhhh... Ehhh... Ehhh... Ah... P. 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 Ehhh... Uhhh... Pedrales... Cuidado... Cuidado... ¡Suscríbete al canal! A unos precios muy baratos Acuérdense de decirnos en nuestro Instagram A mi y a Kenji Vayan y comenten en nuestra última foto Un emoji de un plátano Así vemos que ustedes son de Youtube ¿Qué están haciendo? La verdad No están actuando, son así todo el día Mira, mira, mira Pará, pará, pará Me gusta tu gorra, boludo ¿Sí? ¿Nigiri Squad Oficial? ¿Nigiri Squad? No está el link inventado Ya van a estar Y las van a comprar Son las 8 y media, son las 9 Y no voy a llegar Quiero llegar, entiendeme el problema ¿Turro o Nigiri Squad? ¿Vos? Aparece este de frente Un guacho Un guacho patrullero Mira, tiene un caco atrás ¿Es literal? Si, literal, tiene un caco ¿Ves? ¿Está en el patrullero? Si, atrás Me lo siento atrás ¿Vas? 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 Agarra la policía Mira ahí papá ¿En qué estás convertido? Has profesado como tu carrera Ahora no sos el actor Sos productor Actor Fluctol Camarano Famoso Money bitch ¿Quién tu money? ¡Buena! ¡Fichorro! ¡Alto que perro! ¡Alto escobillón! De Neskevji ¿Eh? ¡Alto escobillón! Si, bien duro Titi Titi